Tantas noches sin poder, poder detener Ese escalofrío que me da cuando te veo No puedo negar que cada vez más Haces que deliré con tu forma de bailar Sin saber que tu piel es más dulce que la miel Que tus ojos de deseo me llevarán hasta el cielo Que tus labios y tu olor son de rosas bajo el sol Yo no puedo tratar dejarte de mirar Es que a mí me gustas más y te veo bailar Y es que no puedo aguantar las ganas que te tengo No las puedo soportar Por eso vida mía, ven y tírate pa' acá Pa' que mis noches no sean frías Eres ese sueño que dijeron que yo nunca tendría Pero quién lo diría, que hoy tú seas mía Que te mire a los ojos, que te toque y que te diga Girl, de darte te tengo encendida De darte te tengo encendida Y déjate llevar, vino y marcha atrás Mientras acaricie muy lento No lo puedes evitar, eso no es normal Sabe que estoy puesto pa' ti Y es que a mí me gustas más y te veo bailar Quiero ser el dueño de tu cuerpo Cuando te veo llegar con tu caminar Sabe que estoy puesto pa' ti Siento que esta noche es el momento para decirte que voy Tras de ti Pésame despacio y verás Esto no es igual Déjate llevar Déjate llevar Y es que no puedo aguantar Las ganas que te tengo no las puedo soportar Por eso vida mía Ven y tírate pa' acá Pa' que mis noches no sean frías Eres ese sueño que dijeron que yo nunca tendría Pero quién lo diría, que hoy tú seas mía Que te mire a los ojos, que te toque y que te diga Girl, de darte te tengo encendida De darte te tengo encendida Déjate llevar Y no marcha atrás Mientras acaricie muy lento No lo puedes evitar Eso no es normal Sabe que estoy puesto pa' ti Y es que a mí me gustas más Si te veo bailar Quiero ser el dueño de tu cuerpo Cuando te veo llegar con tu caminar Sabe que estoy puesto pa' ti D D D Gracias por ver el video.